Anthony Blinken, quien su sede de Mike Pompeo en el Departamento de Estado, tiene a su cargo el rol más importante en la ejecución de la política exterior de Estados Unidos en el mundo, y es el cuarto en la línea de sucesión. En su ceremonia de bienvenida, el secretario subrayó la necesidad de que Estados Unidos recobre su posición de liderazgo alrededor del mundo, después de cuatro años en que la administración Trump cuestionó muchas de las alianzas forjadas en el pasado. Estados Unidos tiene enormes fuentes de fuerza, vamos a aprovecharlas. Los valores de Estados Unidos son nobles y poderosos y volveremos a comprometernos con ellos, y el liderazgo de Estados Unidos es necesario en todo el mundo, y lo proporcionaremos, porque es mucho más probable que el mundo resuelva problemas y enfrente desafíos cuando Estados Unidos esté allí. Blinken aclaró que la posición del Departamento de Estado es servir al país y a la Constitución, no a los partidos políticos, y que el secretario de Estado sirva al presidente, sea republicano o demócrata. El mundo nos está mirando intensamente en este momento. Quieren saber si podemos sanar a nuestra nación. Quieren ver si lideramos con el poder de nuestro ejemplo, si valoraremos la diplomacia con nuestros aliados y socios para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. El objetivo, dijo Blinken, será reconstruir la moral y la confianza dentro de la secretaría, mientras al mismo tiempo crear un lugar que sea el más inclusivo y diverso para que represente verdaderamente a los estadounidenses. Esta es una prioridad para mí, porque necesitamos un departamento fuerte para que Estados Unidos sea fuerte en el mundo. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.